Vamos a considerar solo la sección. ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro? Si es. Siempre va a ir acá. Nunca va a ir acá. ¿Por qué? Porque me meto un pulso de alta potencia y la fuel es toda. Tiene que ser directamente a planta. Siempre los ramas van después de la fuel. Es el último punto de... digamos el punto de conexión con los oejos. ¿Se acuerdan dónde era la ganancia que debería tener el rama siempre? La ganancia del rama, ¿se acuerdan que no era así? O sea, no es que tenía 5 y la ganancia de 20 tenga 25. Así no era. Era ganancia con esto apagado. Por eso que la ganancia se llama... ¿Se acuerdan cuánta era? Básicamente... Quíticamente 10. Quíticamente 10. ¿Sí, 10? ¿Sí, 10? ¿Sí, 10? ¿Sí, 10? ¿Así tienen alguna uva? Es un resumen de todo lo que hemos recibido. ¿ fim a la semana? ¿Sí, 12, júkeeper? ¿Te acuerdas deata? Javier. Ya. 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 Ya, ya. Lo que está ahí es una jerarquía de red. ¿Qué significa? Que es una estructura para llegar a formar una red ordenada. ¿Qué pasa? Normalmente los operadores arman su banco y el resto cuelga como sea. Eso como no tiene muy claro en qué les puede servir una jerarquía de red. Arman el banco y empiezan a probar equipos uno por uno. Entonces ya estas capas empiezan a perder. En algunas partes de la red si lo hacen así, en algunas partes de la red lo hacen así. No, la idea es que el banco pasa por esta dorsal, digamos en donde, más o menos parecido a lo que es una carretera de alta velocidad. No. Y van viniendo en calles hasta llegar a una calle diversitaria, algo así. Pero, por ejemplo, si ustedes en un momento de crecer quieren tener esto, tienen que tener la clara de comienzo. Y lo que sucede... Lo que sucede... Y muchas veces es ineditar. Tienen acá... Tienen acá... El banco. Digamos que la ciudad A, B y C sí son importantes. Entonces empezamos a descargarlos. La ciudad B tiene una red. La ciudad A, B. Y acá hay otra ciudad más pequeña, ¿no? Debe ser que se dice. Pero empieza a ver las necesidades de negocio, ¿no? Digamos. Está a la mitad. No hay una ciudad, pero resulta que hay una mina. Y se hizo bastante importante. Y es un cliente bastante importante. Entonces, ustedes no quieren volver quizás a su ola. No lo quieren volver a un OTM o ADM porque piensan que es un costoso. O que la red se va a variar mucho. Hay que rediseñar a ver si soporta insertar ese ADM ahí. Entonces lo que empieza a hacer es empezar a jalar de acá. Hacer un pequeño enlace. O lo que es peor, ¿no? Porque ya tienen hilas arriba. En la misma estación le ponen otro enlace y empiezan a hacer. Lo que pasa al final es que ya se pierde un poco la jerarquía. Y ya tenemos la mina. Luego esta mina tiene un polo en postado. Que también se vuelve importante porque depende de la mina. Entonces le empiezan a jalar acá. Y le empiezan a jalar acá. Para que se pueda comunicar. Después viene otra necesidad de negocio. Lo que pasa al final es que ya se pierde un poco la jerarquía. O sea, la jerarquía es importante pero en el planeamiento. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final no te queda muy claro. Cuántas anchabadas libres tienen. Por dónde deben pasar los circuitos. ¿Qué más? ¿Alguna vez ha pasado que tienes tu enlace así? Y en el gestor ves así. Entonces dices, ah ya. Tengo mi enlace a B. Para acabar la protección. La ventilación. Porque así está dibujado en el gestor. Y como no está bien claro. Un día se rompió la fibra acá. Y se cayó todo. ¿Qué pudo haber pasado? Nunca funcionó la protección que hicimos. ¿Qué pasa? En ese momento lo que pasó. Fue que en verdad el diagrama lógico era así. Pero el diagrama físico era así. Esto es el mismo tubo. Entonces no hay protección ahí. Pero ¿por qué no estuvo claro? ¿Por qué no han decidido claramente? No se sabe. Como han hecho este enmarañado para solucionar una necesidad de negocio. A veces no se sabe claramente si. Qué jerarquía tenía este tramo sobre esto. En realidad se ha perdido toda esa mano. Entonces. A veces es importante tratar todo en la medida de lo posible. Porque ahora siempre es posible ordenar un poco la red. Conocer un poco la red. Tratar de documentarlo. Es otro problema que ya pasa. No se documenta. En el caso de otros, pero ya que son más grandes y han crecido en tanto tiempo ya. A veces cortamos y no saben ni siquiera qué servicios están pasando por ahí. Esperamos. Esperamos. Para saber qué servicios están pasando por ahí. Necesitamos que llame para después. No le pasamos. No. Es bastante importante guardar el borde. No. 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 empezamos allá tenemos el nodo terminal el amplificador y los dos coadernos que son arthromototexas arthromototexas son otros fijos, otros configurables y otros generadores este es el primer coaderno como les dije casi siempre en todos los opciones van a ver la FIU es un poco difícil de salir de la FIU la FIU casi siempre existe cuando no existe la FIU, cuando usan SC como les dije, casi nunca usan CSC entonces acá el primer elemento que pueden ver es que el OSC para Huawei se llama SC1 ese es el nombre de tarjeta el OSC es el nombre de tecnología también hay ESC2 cuando hay ESC2 cuando tenemos doble la estación mira hacia dos lados de la parte de WM sobre la FIU tenemos el puerto tm, rm, out, in me falta me falta puertos RC tc 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 rc acá claramente pueden ver que esta es la parte de tráfico viene con la parte de gestión y luego sale el puerto o sea, out es igual a dc más rm y lo que llega se de multiplexa se de multiplexa en lo que es la gestión que es esta y se de multiplexa y se de multiplexa en lo que es el tráfico es decir in es igual a tm más tc para que se puedan acordar fácil de los puertos es sencillo ¿no? r, percepción, t, transmisión y donde saco la c y la m bueno, c es porque el tráfico en Huawei ¿en qué banda está? en la banda c por eso que sea y m porque es managing o la gestión entonces sin necesidad de memorizarse ustedes saben como sean los puertos y cuál es el orden no es muy complicado acá hay un elemento que yo nunca he dibujado en los dibujos en los dibujos en los dibujos es un acá hay un elemento que yo nunca he dibujado en los diagramas que he dicho en la pizarra no no hay dos primero es este y después son estos cuando tienen flechita en un diagrama significa que es variable ¿por qué queremos que sea variable? queremos que sea variable porque con esto comisionamos o calibramos las potencias de todo el enlace siempre siempre esos atenuadores variables están antes de los amplificadores siempre acá no llegará más faltar en Roberto este gancho de en brama falta ponerle un atenuador por cada cortado para que usamos estos programadores porque al momento que esto emite la banda coloreada tenemos que tener un rango de potencia en especificación dice que es un rango de potencia no necesariamente sale un dB y siempre tiene un dB con esto lo ajustamos para que a partir de acá la potencia sea lo más plana posible sea lo más homogéneo pasa acá y con esto lo ajustamos para que este amplificador tenga la potencia según la especificación ahora en la recepción siempre se coloca lo que está en rojo, que son atenuadores pero fijos estos atenuadores fijos se llaman fijos porque vienen con un valor predeterminado no lo podemos cambiar ¿qué valor necesitamos ponerle ahí? va a depender de la red voy a explicar la respuesta siempre va en la recepción los atenuadores fijos nunca lo pongan en la transmisión la recepción de acá y la recepción de acá este gráfico va a ser ahora acá dice si y uno si y uno está diciendo que son landas que van a ser pero pares y solo pares en el siguiente gráfico tenemos lo que son las los i-b que son los pares y los o que son los subpares ¿qué pasa? que acá en este punto salen 40 landas en este punto salen 40 más que se juntan con esa tarjeta que se llama ITL y acá salen 80 y acá salen 80 y acá salen 80 lo mismo es la recepción aunque hay 80 aunque hay 80 40-40 entonces con el ITL lo que hacemos es duplicar el náutra ahora ¿qué cosa es el ITL? el ITL se llama en castellano se llama algo así como un intercalador ¿no? el local es intercalar ¿cómo es esto? este es mi banda C la banda C fijemos mis náutra de esa cara aquí vamos siempre 92 más 0 92 más 1 72 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 2 más 2 mä y danas pares pero también podría colocar las bandas en pares y colocar las bandas en pares es decir a la mitad entonces sería 192,05 192,15 192,15 192,15 lo que es un intermíver es juntar o sea esta es la salida del funde multiplexor funde multiplexor esta salida del otro multiplexor a la salida del bitene o sea, acá lo que vamos a tener es esta es esta y con esto aplicamos el ancho grande ahora, acá era 100,000 Hz esta también es 100,000 Hz ¿cuánto es acá? ¿qué consideraciones tendríamos que tener con la potencia de usar 80 landas a diferencia de 40? la mitad la mitad cuando usamos 80 landas tenemos que colocar la mitad de potencia que es 40 ¿por qué? cuando usamos 40 en teoría la potencia sería el doble pero el amplificador el amplificador tiene una potencia máxima y no es que haya amplificadores para 40 y para 80 es el mismo entonces para como el amplificador tiene el mismo tope la misma cantidad máxima la misma potencia total máxima que soporta al 0,80 tenemos que bajarle la mitad de potencia acá adelante para que la potencia total se mantenga digamos si la salida imaginemos que estos estos 2 blandas están solo en el 13 del acá 1 ¿Cuánto debería ser acá los elevados? Si acá ya caerá la menos crece Cuando trabajamos con el doble de hilando tenemos que tener la mitad de potencia ¿Cuánto serían los elevados? Si, ¿me entienden? O sea, cada lambda K tiene menos 13 cada lambda K tiene menos 13 pero son para sistemas independientes de 40 lambda Si lo juntáramos por ejemplo una migración en la cual uniéramos los sistemas de 40 para tener el sistema de 80 ¿Cómo calificaríamos o cómo sequearíamos esta potencia? Sabiendo que eran los 3 ¿Listo? En los 3 En los 3 En los 3 Pero está en negativo En los 3 En los 3 Es 16 Recordando que 3 dB 1 dB es el doble de la mitad Si suman el 3 dB es el doble Cada 3 dB que le suben es el doble cada 3 dB Cada 3 dB que le disminuye es el doble Entonces la calisización si pusiéramos menos 13, el amplificador probablemente empieza a botar alarmas ya estas landas que eran así, pasaría a ser un año pasado empieza a tener ya un comportamiento bien extraño algunas landas suben, algunas landas bajan porque lo que esta tratando de mantener el amplificador es la potencia del máximo entonces tu le subes aca, porque le metiste mas landas, el otro se cae por eso es importante no saturar el amplificador si se cae otra landa, el servicio se puede caer entonces el OTN incluye nuevamente las OTO multiplexor de multiplexor amplificadores, canales de supervención supervención es una indicación de multiplexor lo que siempre va a contener todas las comprensiones de sonores renovables según lo que dijimos ayer al final que característica principal tiene el OTN que es una opresión con un HOM que es un MEN que es el crack que es el crack y que es el crack que es el crack por ejemplo que es el Dr. las operaciones intermedias, los OTM serían los terminales, o sea, esto sería un OTM, y acá se termina el otro, no puede estar el VITO. El proyecto de América Latina tiene esta forma, ¿no? Es posible que esa configuración tenga OTM, porque ya termina, es un círculo. Entonces OTM puramente dicho, un anillo nunca lo tiene, una cadena así. Obviamente que si acá termina la red, tenemos que cargar y bajar servicios, no hacer una troca. Porque hay nada que serviría a poner un mol al terminar la red, ¿no? Nada práctico, se lo va a amplificar para que, para nada. El siguiente es el Lola. Como ya les dije, viene acá el ordenador variable, antes del amplificador. ¿Se acuerdan del punto de calle SS2? El SS2 se usa en este escenario, cuando mira hacia un lado, y cuando mira hacia otro lado. Como ya hemos dicho, el OTM solo mira hacia un lado, así que uno puede tener un SS2. En verdad sí lo puede tener, pero solo usaría su cuerpo, ¿no? No estaría bien usado. A los ordenadores fijos se les dice BOA. El variable optica la teniente. Es una definición universal. Y cuando le ponen la M adelante es mecánica. Que son los que se ajustan en sitio con un periodo. Acá, esta configuración que ven, ¿se acuerdan que era el DSM? El DSM era el compensador de dispersión. Pero como era M, no era una tarjeta, era un módulo. Había dos tipos. Para el proyecto, lo que estamos teniendo son DCUs. Pero para fines topológicos, no importa si sea una tarjeta o un módulo. Lo muy importante es en qué parte de la rega está. A nivel de topología, no a nivel físico. Entonces, ¿por qué creen que este DSM está en el amplificador como que a la mitad, no? Ayer le expliqué un poco. ¿Se acuerdan? Creo que el DSM está como que a la mitad del amplificador. Está entre el preamplificador. Está entre el preamplificador y el posamplificador. Es decir, oro, ¿no? Es decir, un lugar natural para DSM. Este es el lugar natural. Pero, ¿por qué parece así? Porque lo que está representando ahí es una OAO. Es una tarjeta. Si usamos una OAO, si sería así en esta negra. Pero, cuando usamos una OAO, es una tarjeta que ya contiene un AMP, como si contenían dos amplificadores. Entonces, si dibujamos esto así, sale lo que vemos en la pizarra. ¿Si no se quedó claro? ¿Si puedo creerlo en nuestra? ¿Por qué está acá arriba del DSM? Pero hay un tema acá importante que después... ¿Por qué el DSM está acá? Imaginemos que no sea una OAO. ¿Por qué? Podemos ponerlo donde nosotros quedamos. ¿Por qué yo no agarro? Mejor digo... DSM. Me pongo acá. O... Digo... ¿Sabes qué? Mejor DSM. Me pongo acá. Me pongo acá. Y vos me vas a compensar. Porque lo que quiero compensar no son los amplificadores. Lo que quiero compensar es la fibra externa. Tatingando esta Kherente en la choz. Tatingando esta BPHC engaging con una pizarra que lo mejor美味as. Tatingando estaducación. Cebolla del DSM. Y oye... incorporate si las secas bienes. Pero entonces tendré un papel. En el caso de la individualidad, La razón principal es que el DCM como tal no puede recibir más de menos 3 No se recomienda, si te puede, no se va a quemar Pero no puede recibir más de menos 3 de EDM Por canal No puede por canal, no es en el proceso total Si tuviese, en este punto, donde salen los amplificadores, es probable que reciba más de menos 3 de EDM Pero en este punto, si lo volteamos como tendría que ser Así es como se, tendría que ser Tiene que ser un mantenador previo Le baja la potencia y ya puede llegar a la base Ese es el único criterio de potencia que tiene el DCM ¿Qué pasa cuando es más de menos 3 de EDM por canal? Empiezan a haber efectos de no linealidad ¿Qué es el efecto de no linealidad? Tiene la blanda Tiene la blanda Acá empieza a transferir la potencia acá Acá La potencia no cambia Pero empieza a deformarse La potencia no cambia La potencia no cambia Acá no es recomendado porque Probablemente no lleguemos a la potencia que requerimos acá En la especificación Por las entradas Ahora Todos los Creo que los que van aquí también Pero Hay amplificadores en Huawei Para ahorrarnos el tema de Usar Para gastar slots Vienen con el Vienen así Es de la tarjeta Vienen con el Allenador de mi vida Pero Para poder poner un DCM acá Porque yo le he dicho que iba acá Entonces Lo que hacen es Ahí Yo les lo dejo en mi vida Para que no más gastes el house Yo tu me la pongo y lo conectas Si lo quieres Lo conectas acá y haces lo mismo Si quieres pones un DCM acá ¿Si? Igual, ¿no? Para entender el multiplexor Yo les he dicho Que acá se pone Y yo le hago No se le den Otro 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 y la tarjeta que va a venir es con los atenores enbebidos los ahorramos como en todos los lados es mucho mas practico pero acá si no cambian los nombres porque no es que este salga por otro lado es que este ya no hay otra forma de conectarlo así que lo conectamos entonces normalmente tienen multiplexon se llama multiplexon 40 porque soporta 40 entradas y cuando tienen esto se van a ver el borde el borde el borde ahi el DCM de necesidad es menos 3 db por canal con los 40 canales asumiendo que por 40 puede estar tranquilo si osea preocupate por canal si el comisionamiento está uniforme y todo lo que tienes que hacer es preocuparte por canal ese DCM no se puede saturar es un equipo es un equipo pasivo es un equipo pasivo no se satura pero ocurre lo que te digo no hay linealidad entonces entonces ya no salen que esperar del espectro empieza a haber para convertirse extrañamente también la va a transferir la potencia de uno a otro empieza a funcionar lo que se pone acá también porque acá la potencia se pone que acá es más o menos menos 18 menos 22 para lograr esto lo que sea 5 db hasta cuando tiene que ser menos 13 igual estamos bastante lejos colocando acá para lograr este menos 13 si este digamos 5 tiene que alternar todo esto para lograr entonces acá entre este paso y este paso la potencia baja bastante moraleja si lo pones acá no te preocupes no hay mucho que preocuparse porque como se ajusta por la potencia que lo ponen acá y esa potencia tiene este orden no hay mucho que preocuparse lo único que preocupa es este de acá o el lugar específico de acá que es un lugar que es el mismo lugar pero especial para Chambichipal estando ahí no hay mucho que preocuparse Daniel para el proyecto de Miricatel los 40 canales van a quedarse calibrados? no no se puede no hay 40 luces van a quedar calibrados las dos landas si queremos habilitar otro afecta en algo? no la calibración se hace por canal es así por ejemplo tú dices porque esto lo vamos a ver en otra clase pero vamos a soltar a ti que te quede claro tú tienes acá tu potencia más o menos cero acá es más o menos menos nueve menos seis en tu ordenador acá es más o menos menos diecinueve acá es más o menos uno acá es más o menos uno acá es más o menos uno pero tú ya determinaste que así deberían ser las potencias cuando le pongas el siguiente canal los valores que están acá por canal no varían el siguiente canal el otro gráfico en el cual es allá para este canal acá es digamos uno porque las potencias de salida no son necesariamente iguales pero no calibras y acá es menos siete pero acá sigue siendo menos decinueve porque porque usaste esto que tenía dos libros ¿cierto? para eso son estas dos células antiguas perdón variables mismas variables entonces a partir de acá ya es la misma potencia que está uno menos uno por ahí la tercera domina la diecinueve uno menos uno y así colocas lo único que va a variar es la potencia total que entra acá que se calcula con una fórmula entonces tú tienes dos mil por la salida y con todas las colocas igualitas y dice ya ¿cuántas landas tengo al final? cinco entonces usas la la fórmula potencia total igual la potencia de k landa más diez logaritmos de cinco en el número de las esa fórmula va a ser la respuesta pero es así como se calcula entonces tú sacas la potencia total y haces un query acá en el en dos mil por hacer una potencia y así tiene coherencia ya está bien entonces ahí en el MOOCs antes del MOOCs se tiene que hacer un cálculo teórico de cuánta potencia debería antes que entre al indicador acá ajá no se puede teórico ¿por qué? porque la especificación que es donde partiríamos como dato para hacerlo teórico te dice menos tres hasta más dos entonces hasta que tú instales la tarjeta no sabes qué rango tiene qué valor tiene entre este rango ¿sí? entonces el teórico tú podrías decir ah ya usamos ejemplos porque típicamente viene así y a menos tres más dos entre dos ¿cuánto sale? menos cero punto cinco este podría ser el cálculo teórico partir de acá a menos cero punto cinco pero de ahí cómo van a comportarse cada transponder se tiene que ver en el campo pero la variación de hecho va a ser mínima lo ajustas y todos deben quedar a menos 19 desde tu cálculo teórico ahora todo eso se hace por lambda toda calibración se calcula por lambda no se calcula total nada más al final de terminar verifica tus potencias totales para que no ni uno exceda lo que tú esperas ¿cómo sabes lo que esperas? con esta formula mejor dicho los que hicieron la especificación y el método del cálculo dijeron esta es mi potencia total entonces esta es mi potencia que yo debo poner por cada lambda nada más que al momento de calibrar nosotros colocamos la potencia de lambda y al final verificamos la potencia total entonces esto es como se ha creado digamos el amplificador el amplificador por potencia total entonces definimos la potencia por lambda nosotros acá a calibrar ponemos la potencia por lambda y comprobamos la potencia total hay una estrecha relación entonces tendría que pasar algo muy raro o tendría que estar algo mal para que no se cumpla esa relación esta formula se cumple es bastante aproximada no hay no hay no es que vayas a encontrar un db de diferencia entre la formula y lo que eso que tiene o sea le sirve bastante bien para una referencia pero esto ya lo vamos a ver de otra clase todo el comisionamiento porque quizás ellos son un punto claro bueno todo el sistema se cuidan bastante en la entrada para no saturar el siguiente módulo ¿es un diseño propio de Huawei? no es común es común todo el sistema de radio son todos los americados es el punto clave hay sistemas que ya evitan eso pero bueno en otras tecnologías el sentido de protegerse a la entrada solito regula y lo desbate nueva esto es la central la parte eléctrica con otros sistemas pero eléctricos con eléctricos ¿qué otro sistema? de infradios o sea de infradios hay carpetas solito hay una potencia muy alta regresa y pasa con una tpc ah tiene este interregulador la red quedan interreguladores hasta de codificación cambian de codificación de acuerdo al aquí si es no es comparable tiene un montón de cositas ¿no? pero si lo que en sí es proteger la entrada al siguiente módulo y de ahí a la salida adecuarla para que viaje o se traslade de la forma adecuada ¿no? pero yo diría que más que proteger más sería la recepción de cada trasfondo al recibir la potencia así es ahí sí es como que proteger pero casi toda la calibración es tratar de colocar acá los valores que sustituen las especificaciones de la certificación de valor no eso es casi toda la tarea de la calibración sabiendo esto en qué momento quizás sea no necesario este voy a borrarlo en qué escenario ustedes podrían tener el amplificador y no usar el amplificador el cual no usaríamos este en la especificación es que me pongas acá una potencia por lambda de menos 19 ¿cuándo dejaríamos usar el amplificador? o bueno no solo dejarlo ¿cuándo pondríamos el valor mínimo a la temperatura? ¿cuándo el amplificador? ¿cuándo probamos con un loop el grado de remoto? ¿y para qué pondríamos el valor mínimo dejaríamos el amplificador? porque llevamos a la potencia que le vamos a enviar ¿cómo? le vamos a grabar la potencia que le vamos a enviar ah ok voy a reformularlo ¿en qué momento en una regla en servicio? dejaríamos al entrenador pero le pondríamos al problema ¿cuándo lo usamos después del mousse? ¿cómo? ¿cuándo lo usamos a la salida del mousse? si tenemos los 40 canales ya calibrados en la salida esa es una esa es una que nos hubiera ya pensado gracias lo que en sí me ha causado son los problemas me sumó la atención este no es que sea muy problemático pero en sí cuando ya tienes un sistema completo a veces de mantenimiento de operación ya no es tan bonito tener esto ¿por qué? porque imaginemos que tenemos un enlace ¿no? esto se va por la fiu? entonces imaginemos que estaba lo mismo de la sección y llegamos a la otra ¿no? otra sección agarra y algo le pasó a la fibra externa a la fibra externa digamos tenemos acá una terminación de 10 dB más 10 dB como si puede ser ¿cuántos kilómetros transformamos? 40 ¿no? más o menos no sé se hicieron una obra civil en la calle y justo chancaron la fibra y etc. entonces se dan cuenta acá y se escuchan lo único que podemos hacer ahorita aparte de quejarnos con el tolerador de la fibra es disminuir las atenaciones en lo posible si yo no tengo 40 canales no importa esas dos las aumento en todo le saco el ancho del calificador por mientras para que el servicio llegue ¿si? les atenuo cada 10 dB cada uno lo máximo que pueda el calificador va a seguir trabajando porque si no tienen las 40 canales la potencia total todavía no se va no se va a alcanzar pero por el momento salvamos salvamos el problema de ese corte del saldo pero el siempre filó tiene especificación ¿no? el logo este el amplificador después ¿este? ¿este? si es pero si le libero a 10 ahí lo voy a saturar o no voy a trabajar adecuadamente pero si no tienes las paredes de landas si lo puedes hacer ah claro lo estamos hablando aún no está bien pero lo vamos a hacer estoy a las 40 y se tenuo no lo voy a valorar más mi sistema si pero que pasa si Carlos te llama y te dice si tu no haces esto por ahora vamos a pagar 10.000 dólares para que me mande un correo lo que pasa también es que se corre el riesgo de que la señal se deforme si si se corre el riesgo en el logo no es posible no hay un en el logo en el logo en el logo no corre el riesgo de la mayor de la mayor de la mayor de la mayor porque tiene un regulador ahí ¿no? pero si fuese una OVO no puedes hacer eso ah claro pero esa es una buena alternativa entonces lo que a mi me pasó era que era un sistema antes los sistemas en el poder no tenían 40 canales estoy hablando hace como 7 años 5 años 6 8 años 7 años tenían 32 y tenía como 18 18 18 no estaba completo pero pasó un problema no en la cuenta externa sino en el ODF y yo no sé si acá es igual pero el ODF de acá hasta el otro ODF le pertenece a la cuenta externa acá obviamente los lo arrendan acá el ODF donde pertenece al proveedor entonces ustedes no se pueden aventurar a la venta hermano pese a que pueden ir a analizar detrás del ODF pero ese ya es parte del proveedor ¿no? digamos que este es el INDEL el ODF la bandeja de conexiones es para ustedes pero la bandeja que está acá es para ellos entonces lo que tendrían que hacer es entrar a los 18 atenadores y empezar a bajar las potencias por eso es que es bastante más práctico si es que es posible poner una atenadora para tener la doble opción ahora eso me pasó con un sistema de 32 ahora como en lo que estamos ahora no es tan difícil ¿no? porque entra solamente a la misma opción en el en el en el 2000 y dentro de las acciones de esta tarjeta va ya todito junto ¿se puede? ¿se puede? sí es como una tabla no sé si van a hacer esta le toman un par de eso primero y después le ponen una negra le bajas dos DBS uno 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 a play uno 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 no es que resta uno porque cada uno tiene un diferente valor por eso pongo un pantallero yo soy pantallero para volgarnos en el corredito corredito tenemos aquí el corredito Daniel, ese no se puede, el ROA, o en nuestro caso el ROA, es fijo, pero no lo podemos, al riesgo de que se queme, no hay, ¿no? ¿Se queme qué? O se queme, sale afectado, se averíe, suponiendo que sucede el evento que dice, ¿no? Ah, ya, pero ahora que se queme te va a botar una alarma. Una alarma, ¿y cuánto tiempo va a pasar? Tenga la alarma y trata de bajarla. Tenga la alarma, pues, depende de la potencia, si la potencia está cerca de un gran, pues, que hace días. ¿Alguna vez se te ha quemado un amplificador? No, pero tampoco, nunca he visto que le pongan tanta potencia. He visto un amplificador, antes se llamaban BWA, antes, dos generaciones, y esa se aportaba en 18, respira, en 12. Pero, si sacas la cuenta, y esa, cada LAN estaba en 15, no solamente, en 16. Y ya que es un arma, no sé si te voy a visitar el arma, debe ser parecido. Si no es idéntica, el nombre es parecido. Olticrankifier, low gain. Este está diciendo que para la LAN, la potencia que está metiendo, ya la ganancia, ya no está amplificando lo mismo. Porque el amplificador dice, este es mi tope, y si tú me metes más potencia en la entrada, yo lo que hago es que te boto otra LAN. Para compensar, entonces, ya hay landas que no tienen la ganancia adecuada. Si ves esta, esta alarma, hay que preocuparse. Me refiero que esta mayor, mayor que hay que. A veces que me ha pasado que hacen trabajo y mejoran la estimación ¿Pero no muestra una alarma explícita de saturación? Esta es mi alarma de saturación ¿Pero explícitamente no dice ¿Pero explícita de saturación? ¿No dice? No No es que yo me acuerdo pero es el alarma, significa lo mismo porque no sale en otro caso salgo que esté saturado o quizás podrías ver si está malogrado o está agotando ante el alarma esa hora ¿Y por qué otra razón podría salir ese alarma? porque si no habría que medir en la entrada o medir en el 2.000 Yo creo que la otra razón es que el manipulador sería umbral no hay mucha razón porque lo que estoy diciendo es que una lambda no está simplificando una especificación o cerca de la especificación porque el umbral ya se ha disparado la luz porque el umbral ya se ha disparado la luz bueno, el 2.000 como ya hemos visto en el Lola tenemos los aplicadores la FIU, el CC2 y el aplicador este es un OADEME ¿Qué es acá? como les dije ayer sería un OADEME porque de acá lo parte con la mitad de acá para la derecha es un OADEME y para acá a la izquierda es un OADEME es prácticamente un OADEME pero se llama OADEME ¿Por qué es fijo? porque los filtros que participan en el multiplexado son filtros fijos ¿Qué significa? que acá el M01 solo te va a filtrar la frecuencia 194.0 siempre te va a filtrar esa potencia y solo esa potencia el M01 no es capaz de filtrar otra potencia bueno, todos los que están acá el D1 uno de estos son filtros para una potencia fija es imposible que te pueda filtrar otra potencia entonces este es el OADEME ahora si uno ve eso ¿Qué tipo de configuración ha venido para...? ¿Qué tipo de estación viene para el proyecto? OADEME F OADEME o OADEME paralela es lo que viene por ejemplo este es lo que viene todo el rato es lo que viene si le ponemos el OADEME le ponemos el OADEME en la espalda por eso se llama OADEME y acá hay conexiones puede haber pasantes también o bajar a uno o a otro entonces eso otra vez la fiebre externa se comunica con otra expresión igual y acá también con lo igual ¿no? ¿no? y acá también con lo igual ¿no? ¿no? No, lo que hice en FAM es el mismo dibujo Entonces Acá cuando es pasante también se le pone más tenor Porque acá se puede volver a caer Acá hay un elemento adicional a lo que ya hemos visto Este es un modelo de serial Que es algo muy parecido nada más que En vez de tener D40 y M40Bs Lo que tenemos acá son tarjetas OADM que son multiplexoras Y de multiplexoras a la vez ¿Cómo funciona esto? Viene la señal de la entrada Con varias landas Las landas que entran dentro Que son, que pertenecen a los filtros de acá Que son D1 y el D2 Bajan Las que no pertenecen al filtro D1 y D2 Se van por acá y pasan Y se van No es igual, ¿no? Las landas que vienen por acá Las que pertenecen a estos filtros D1 y D2 D1 y D2 son los de los puertos No necesariamente tienen la misma frecuencia El D1 acá como el D1 Baja Y si no, pasa ¿Cuándo se usa este modelo? Normalmente se usa este modelo Cuando no quiere crecer a 40 landas No tiene esa expectativa de crecer a 40 landas En una ciudad Me acuerdo, mediana Pero con proyección como La Oroya Es una ciudad pequeña Pero Que para el número de habitantes Por el tema de minería Utilizan bastante las alimentaciones Acá mismo se continuó Con este Pero después de haber pasado unos 4 años Y aquí nos lo cambiaron A este Y ya les quedó Por una característica habitual que tienen estos Por menos para Huawei Es que estos filtros D1 y D2 También hay un R4 O sea que tiene 4 caídas Una característica habitual es Que estas frecuencias normalmente son consecutivas Si este es el landau entre la 2 O 1, 2, 3, 4 Obviamente si pones un número de 2 Y otro número de 2 Esta sí tiene otras frecuencias Pero también consecutivas Para este número de 2 Puede ser 1, 2 1, 2 Y entonces 6, 8 Estos son de 2 landau ¿Cómo? Dos landau Este es para 2 landau Y ahí pueden ser 2 landau de 40 gigas Para más Sí Pero es un filtro No repercute mucho Bueno, que quede claro nada más Que para cuando no queremos Tener todas las landas limitadas Ahora Si vemos esta estación Sin ver las otras ¿Ustedes cuánto dirían Que es la capacidad total del sistema? ¿Cuántas landas? ¿Cuántas landas de acá? Cuatro ¿No? ¿Ustedes dirían que el sistema Tiene capacidad de 4 landas? Lo que pasa es no No sabemos ¿Por qué? Porque Imaginemos que acá Tiene un pongo a 10 De 40 landas ¿Qué pasa? Nada más que 4 descargan acá Las 36 se pasan por 2 Se pasan por acá Se siguen exponiendo Pasan O sea, no Las 36 son pasantes No necesariamente Porque tener 4 acá Es un sistema de 4 Que también podría ser Pero no necesariamente Esto es lo mismo que ya hemos visto En el comité Para soportar landas pares y pares Normalmente no lo hacen por necesidad Se dirían Pero si solo tengo 4 landas Para que uso itele Sirva 80 Simplemente para que la frecuencia Mache con las otras estaciones No necesariamente Porque acá queremos más capacidad Porque es Tonto, ¿no? Acabo de tener 2 landas por cada módulo O sea, son 8 landas Para que necesitamos Pares y pares No simplemente que Quizás en la otra parte de la red Hay este Donde parecen pares Yo quiero que junto Las pares y pares Pegan Algunas pares Que van a superpegar Los FODM Tienen las Otlus Los multilesores Los integradores Tienen la supervisión Supervisión La fuel Y la CC60 Estos módulos Estos módulos RODM Estos módulos RODM Es esencialmente Lo mismo que el Son esencialmente Lo mismo Nada más que La cross-connect Perdón Nada más que El filtro Es configurable Es decir Cuando venía acá Cuando venía acá La señal Tú decías Entraba al sistema Y dentro de la tarjeta Decías Ahí ya Eres landa 1 Si eres landa 1 Ven por acá Ven por landa 1 Si es landa 2 Sale por acá Como el RODM Yo puedo decidir Me ha dado a uno Por donde yo quiero Rezar No está bastante Bastante más caro Que no Yo puedo decidir ¿Cuál es una aplicación Muy útil En el RODM? Bueno, una Medianamente útil Es que si Tienes una cadena En la que quieres Tienes En la C de bajada Pero quieres hacer Pasantes Entonces En la C Pase Solo pase 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 La mayoría De la No No tienes Que ir a sitio Porque En el otro modelo Que no es el caso Del proyecto Si quieres hacer esto Tienes que ir a sitio Y tocar tu cablecito De acá De acá a acá Con fibra De acá a acá también Con la fibra En este modelo Lo dijo Y digo Ah ya tú ven Vente de acá Vente y llega Todo es configurable No tienen que hacer un despliegue De instalación Una utilidad bastante práctica Que le damos a esto Muchos no usan esto Porque creo que el costo-beneficio Por ejemplo Para un a nivel IMA No Es mucho No 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 Pero si hay una aplicación Por ejemplo Tienes una ciudad acá Un punto acá Un punto acá Este es un punto multidimensional Esto significa multidimensional Que mira hacia muchos puntos Mira a cuatro Para los cuales tiene Multifresores Que residen por todos lados Entonces ¿Cuál es la utilidad? Imaginemos que este punto Es remoto En sí Sí existe este escenario Hay un escenario Es tan remoto Que Hay un pueblito A cinco minutos A minutos después Un son de cincuenta Bien remoto Lo calipo Venga acá Lo que hago es De un espector Venga acá Vengo las ciudades grandes Pongo mi transponder Y lo que hago es así Y lo que hago es así Tengo otra Un enlace De De A a C Y hago lo mismo ¿No? Responder Pone esto acá Pone por acá Pone esto acá Entonces yo no tengo que ir a este sitio Porque lo que se configuran es Las frecuencias de los canales No Dice de qué puerto A qué puerto Son Cross-conexiones Son Cross-conexiones Cúmicas Claro Pero con frecuencia Claro Porque Porque los firmes Son los anteriores Tenemos los puertos Fijos Ahí en Sí 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 ¿Puedes reforzar Porque lo que viene En el proyecto Se los OADM No nos interesa No, no, no Que no me interesa Lo que podríamos reforzar Yo creo que Una consulta Sí En el proyecto Dominicateles OADM Por ejemplo Yo quiero ir De Holguín A Camino Real Lazando por Minoflores Para hacer Pass-True Necesariamente Tiene que ser Un Pass-Corey No Dominicateles Se puede configurar Sí ¿Qué pasa? Que Algo que tenía El DWM Antiguo Y que Algo que no tenía Y que ahora sí tiene No me van a decir Históricamente No es el DWM Siempre el DWM Tiene un OTU Estos equipos Con OTU O MUXPONDERS ¿Por qué le llaman MUXPONDERS? Porque multiplexan En el tiempo En el tiempo Así no Es un MUXPONDERS Una OTU Normal Así En el señal La problema Pueden ser Los tipos Diem gigas Y acá pueden ser Ocho Y nueve Un giga Un giga Un giga Un giga Un giga Entonces Esta tecnología Es más o menos Con el tipo 1600G O 6100 Que son los antiguos Lo nuevo Bueno Relativamente nuevo Es el DNG Y el DM Este es NEXT Y el DNG Que tiene AUTUS Si tiene AUTUS Y tiene MUXPONDERS Que también son AUTUS También tiene Pero también tiene Proconexiones Un nivel ATN ¿Qué significa? Aquí tienes dos tarjetas Que si tú quieres Un conjunto Lo podrías ver Como una AUTUS ¿Sí? Esto de acá Es lo tradicional Y esto de acá Es lo nuevo La proconexión A nivel de OTN Es como cuando te dicen La proconexión A nivel SH Nada más que el DWM No va a usar SH O sea, OTN Los rates en OTN Son más grandes Desde 1GB 2.5GB 10GB 40GB Esa es la proconexión Es el nivel De los rates más altos La proconexión Hasta acá Entonces acá Se dice Por una tarjeta Primudaria Y la tarjeta El IND Es un concepto Diferente ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál creen que sería el beneficio usar esto? Es un beneficio que Bueno A hoy le está sacando A bastante provecho Porque la competencia No tiene tan bien desarrollado ¿Qué pasa? Imaginemos Un sistema De 40 Landas de IG Tú conectas el router Que lo dejo Estabar así Entiendes el router Y quieres saber Cuánto tráfico estoy Pasando Y te sentás Con la sorpresa Que bueno IG De IG 264 Y este es como 3 Pasando 2 Pero ¿Qué pasa? Como tú lo ves acá Un tradicional Esto ya está conectado al router Si el router no te pone más tráfico Se va a quedar así Se va a acabar con 20, 30, 40% De tráfico usado Eso significa que estamos Practiciando el 60, 50 De tráfico usado Entonces lo que te propone Lo TN Es este IG Allá Entonces Por acá le ponemos Un Jibetern O un M16 Acá otro servicio Un FC100 Un ECO O algo así Metemos Todos los servicios Y tratamos de publicar Estos 10G Si estos son los 10G Acá está Liga Ethernet Acá está el TN6 Y acá no Entonces El beneficio-costo Lo mejoraron Estamos utilizando De mejor manera Los recursos que hemos comprado Y eso es justamente Lo que Este proyecto Está enfocado Es más o menos así Y ahí sí Respondiéndonos Lo que no puede No solo con tres estaciones No solo con tres estaciones Como queremos usar esto Para aprovechar Nuestra inversión Tenemos nuestra tarjeta tributaria Acá Y nuestra tarjeta de línea La que nos conectamos Y empieza a sacar Un tráfico Por acá Pero en la otra estación Recibo mi tarjeta de línea Con los tributarios En la otra estación también Entonces El día que yo quiera hacer Los primeros objetos Albin ¿También lo va a decir? Lo del Charter Charter Y El Dima Center Si usted quisiera Hacer una Contribución Albin Albin Acento Por el Charter Bueno Configuo que esto Lo meto a la tarjeta de línea El servicio Paso por acá Y acá Perdón Me falta una tarjeta de línea Y me doy por acá Así que Y acá lo que hago Es conectar mis tarjetas de línea Ya no participo el tributario Porque no voy a desatear trabajo Tributario, línea Línea, línea Línea, práctica Y saco mis servicios Entonces Bajo este esquema Ya no es necesario Utilizar pasantes De que Si quisiéramos En un caso especial Usar pasantes Se puede usar pasantes Pero Así ya no ha sido El proyecto Porque viene Dos tarjetas de línea Y dos tributarios Para el casino El proyecto está hecho Para eso ¿De cuánto va a soportar? Por acá el spam Va a soportar 20 gigas ¿No? No, no, no No, no No, no No, no No, no El problema es que no aprovechan el 100% Entonces si van a tener En teoría más capacidad por medio de un paciente Es un buen ejemplo En un punto El caso de negocio también investigado acá Para sacarle provecho Usando la misma capacidad Pueden cumplir el requerimiento Que con el otro nombre Y estos son 2 gigas de 40 Tienen un porcentaje bastante bajo La capacidad total de la Entonces Lo que hablaste de que iban incrementando aquí Y que iban llenando esos 3 gigas En nuestro wagon Aquí en el llave doble Va a ser cada landa Por landas Tenemos 40 landas Que viajan ahí Cuando compren todo Vamos a 40 landas Cuando compren todo Pero ahorita Solo 2 Sobre esos cada 10 gigas Debería llenarlo ahorita Lo máximo posible Pero ya deberíamos tener otra fase Para hacer escalable Comprarían nada más Las tarjetas Por cada landa Pero para cada nodo Depende Si el anillo no tiene plata No importa no protegerlo No protegerlo No protegerlo Claro porque el anillo está hecho como anillo para hacer protección Claro como anillo Si quisieran tener su protección Si el anillo no sirve Y ya no Ahora por ejemplo si un cliente No creo que es muy común que un cliente le pida 10 gigas Porque algún día le pidiera 10 gigas Entonces si usted diga Y tiene que hacer una inversión nueva Entonces ya no le conviene mover este esquema Si no es diferente Un algún otro De 10 gigas Hasta acá Y si quiere llegar hasta acá Pasando por acá De 10 gigas De acá Y acá se le pone lo pasando Esa es una fibra de un canal Al otro canal Porque le va a salir más barato Así como es Así es Pero sería comprar esas tarjetas Sobre el mismo Sobre la misma plataforma Claro Las tarjetas no son LSX Sobre el 10 gigas también Y el 74 ¿Por qué? Porque saben que este de 10 gigas Lo va a mostrar completamente No lo va a mostrar Pero mientras el cliente le pida Servicios de menor discapacidad Como es lo normal Entonces acá le puede sacar Aprovecho como está Lo que está haciendo Yo también Con el mejor esquema En toda esa parte De las 8 landas Si no estamos No casi Utilizamos 8 landas En el servidor Y Estamos pasando Con lo que hemos comprado Vamos a poder atender Ese tráfico No más No Lo que me dice Paul Acá le está pasando Lo que yo le he explicado Que es el DRM tradicional Le dicen Ya queremos Tal tráfico Pero Ustedes le ponen un transponder Que es de 2.5 gigas Pero quizás El cliente solo 2.5 gigas Y siempre se desperdicia Medio giga En cada vez Por la arquitectura De la carpeta Claro No tiene mayor flexibilidad Se desperdicia Y es Medio giga Pero es que porque No tenemos Y antiguas En el DRM tradicional También eso pasaba Y este DRM Nuevo Eso lo llena Todo eso Va llenando Todo ese espacio Porque antes No existía Las proponexiones eléctricas Es el mismo Es Las proponexiones eléctricas Es como Llevar La teoría del SH Al debido del N Es lo mismo Porque tú tienes El SH 63A1 4STM1 2STM16 En el caso Todo lo junta Para llenar Un canal De STM64 Claro Pero a veces Cuando agarras Por ejemplo Si me apoya Agarramos Lo llenamos Con STM1 Y no podemos Meter E1 Como si no Va llenando En orden Hay tarjetas Si me dejó Explicar Si empiezo Con E1 Con los Quiebro Con los Quiebro Es posible Eso Entonces Yo meto Por el ingreso De los clientes Meto varios Anchos De banda Requeridos Y se va Llenando Y el sistema Lo va llenando De acuerdo No es que Igual va a quedar Rescalizado Como el activo Sistema Yo nunca he visto Eso Pero pues Hay un modo Flex Lo que pasa Es que Para banda De 2GB 4GB Y 8GB De PowerChannel Que los demás Usan Si se dan cuenta No cuadra Exacto Para sumar Y que sube 10GB Entonces Es posible Que quede Un pequeño pedazo Utilizado Pero ya No va a ser Grande Pero ya Por cosas Ya Que no se pueden Inventar Nada El tema Ya es La naturaleza Cada servicio David Por el segundo Sí Perdón Señor Gracias